Saludos mi gente, le habla Otilio Meléndez Para los amigos míos y allegados que me han preguntado que si cuando yo viajé tenía la bicicleta conmigo en Pensilvania No, le puedo decir que no porque cuando yo viajé a los Estados Unidos fue luego del huracán María y fue un experimento yo dejo mi bicicleta empacada ready para que mi esposa la envíe a los Estados pero no quise llamármela conmigo el día del viaje porque yo quería ver si el sitio era adecuado si me gustaba, si pensaba quedarme y la verdad que el sitio, el sitio me gustó el sitio me gustó a donde fui a vivir hubo una circunstancia por la cual no me pude quedar que no vine en el caso y tuve que regresar la bicicleta en un momento determinado no era conveniente que yo la llevara por los estudios que yo hice en el área donde yo estaba yo estaba en Harrisburg, en Pensilvania y en esa área donde yo estaba no se veía mucha bicicleta de monte lo que se ve mucho es bicicleta de calle, bicicleta urbana pero son mayormente bicicletas de calle que tu ves es bicicleta retro de las 27 y 706 de los 80, de los 90 allá son conservadores en eso y muchas personas mayores en bicicleta híbrida porque hay un área cerca de en una de las carreras de la calle de la avenida la front tiene como diríamos nosotros un lineal pero en pavimento por toda la orilla del río, por toda la costa precioso en el facebook no hay visuales y fotografías de ellos pero bicicleta de monte no se veía mucha entonces en ciertas áreas de la ciudad la ciudad se ve que el Harrisburg como tal el casco urbano que es bonito, precioso el downtown pero hay una área como está la 16, la 17, la 13 son sitios que no es conveniente de no decir que está la gama que tenemos nosotros acá en Puerto Rico allá es distinto uno los ve a ellos con un jopano normal un pantalón corto y una tichel cogiendo bicicleta no como nosotros cuando andamos uniformes o sea que el orgullo el orgullo y la moda y la parejería es aquí ellos allá son normales o sea no entonces este si yo llevo mi bicicleta allí a ese lugar donde estoy diciendo no a los otros lugares porque después van a cuando yo suba esto ahorita van a empezar a decirme que yo soy un parejero no es eso me la quitan me la jovan porque allí hay unos negritos que los que tenían eran afres negritos de cariño unos negritos lo estoy diciendo despectivamente los afroamericanos que lo que tienen son bicicletas a una bicicleta entonces me la van a robar y es mucho dinero para que te lo joven y por eso opté por no llevarla y no y adicional a eso como no me pensaba que dar mucho tiempo ahora yo pienso viajar dentro de un dentro de un tiempito pienso regresar y viajar de nuevo pero no me la voy a llevar este cualquier cosa yo compro una barata allá allá yo andaba dicho sea paso allá yo andaba en una bicicleta no una bicicleta básica que tenía el hijo mío que tiene el hijo mío si no la ha vendido tengo bicicletas de esas que venden en Wallman eran híbridas bicicletas que parecen mountain bike pero son de ciudad son bicicletas híbridas y yo la usaba por el área y si más no recuerdo un día yo venía bajando yo salí de Green Street subí a la sexta y en las seis entré por la ROS que tú sales a donde está el departamento de servicios sociales viene siendo lo que dicen los cupones los portofillanos ya dicen los cupones y al frente está el el correo fui al correo a hacer una diligencia y que sea la séptima y bajó por la séptima y llegas al shopping donde está el Say I Love y el Three Dollar y el Dollar General y ok y ahí tú volteas y llegas hasta la séptima a la seis cuando llegas a la seis en la esquina a mano izquierda hay una estación de de gasolina ok y en el semáforo y en ese semáforo habían dos afros los dos negritos y me llamaron y yo lo vi con el jabito al ojo y como yo vi que estaba la luz estaba roja este me esquivé y entre los carros bajé un cambio y me comí la luz y pasé y sigo derecho sigo derecho bajando por ahí y voy bajando hacia buscando para para la tercera para la fin por ahí para abajo dije pero a mí no me iban a coger tienen que ser buenos ciclistas yo andaba en bicicleta dos en una bicicleta a 20 a mí no me van a coger papá es que yo era 706 es verdad que es un anafre pero a mí no me cogen le gesté dos cambios después empecé a bajar a bajar me perdí por ahí para abajo y me metí por la tercera pasó por la frente del hospital salud mental cortó hasta la sinagoga cortó mano derecha y llegué a llegó a Green Street y llegué a apartamento no pasó nada pero y eso con la bicicleta barata imagínate si no llevo una bicicleta costosa no 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 encontraba el el show le llevo una bicicleta cara para allá por eso fue que no la llevé pero la fiebre de Montembay grande está aquí eh tanto es así que antes de venir para acá yo este fui a fui con un panamio con un dominicano este saludo a los de la república que tengo unos amigos allá me ayudaron un montón se les queda de cachete se les queda de gratis corazón este me llevó a a comprar unas cosas de bicicleta porque yo traje una bicicleta 27 para acá eh y este cuando estaba haciendo las gestiones eh el americano del establecimiento de bicicleta le mostró unos videos de nosotros cuando nosotros corremos por aquí y se quedó asombrado me preguntó en lo que yo pude entender y gracias al traductor porque yo no soy americano y devuelvo y lo reitero nunca he sido ni seré americano en lo que yo pude entender y que me que me expresó me dijo que tenía un concepto diferente de cada de Puerto Rico le entendía que como está hay una el problema que hay económico de la isla que eso ya fuera de Puerto Rico eso lo pintan como si nosotros estuviéramos aquí con un tapajabo y comiendo este comiendo filtrafa este el al ver los videos de las bicicletas costosas viendo los uniformes de los compañeros aquí en la isla decía guau y ustedes no están en quiebra entonces hay que explicarle que lo que están en quiebra es el gobierno no somos nosotros que la empresa privada la empresa privada todos nos perjudicamos pero no es la que la gente se cree la gente se cree que y entonces hay otros que 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 se creen que no está pasando hambre venezuela no es aquí venezuela es más abajo allá son comunistas aquí todo un estado libre asociado que nunca se va a separar de 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 Estados Unidos ni como estado libre asociado ni si ni ni por los PNP de esta idea esta idea nunca va a ser esto nunca va a ser un estado mi opinión personal pero tampoco porque los americanos no lo quieren si no quisieran no hubieran dado esta idea hace años eh pero ese es el concepto que tienen de nosotros pero nada todo está bien y la pasamos chévere y pronto vamos para allá y que Dios los bendiga saludos